Hágase para allá, yo nomás le dije a ellos, ¿eh? Oye, hicieron pareja y ando de verde los dos Están muy bien, ni saben ellos lo que vamos a hacer No, ni saben Se van a dar un beso en la trompa ¡Uy! ¡Abre! ¡No es cierto! ¡Mira el otro, mira el otro! ¡Esta va a ser! ¡Se estás queriendo desde aquí rato! ¡Eh! ¡Le tiene el otro, le tiene miedo a la niña! ¡No, no le vas a besar nada, es juego! Hágase para acá, ustedes dos Dije ustedes dos Se sueltan las manos ¿Con quién vas? Con Tadeo ¿Con quién vas? Con mi hermano ¿Con quién vas? Con quien vas? Martiana Tranquilo, no te... Cálmate, si no es tu yerno, calmao La que no quiere, ¿cómo te llamas? Pásame tu guasi y toda la cosa Cuando yo grite Cuando yo grite felicidades Van a gritar bien fuerte felicidades Y vas a gritar tú también felicidades Y se van a dar un abrazo aquí enfrente Un abrazo bien fuerte Pero tienen que gritar bien fuerte felicidades ¿Ok? ¡Felicidades! 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 Eso, va para atrás ya Cuando diga perdóname, el niño se va a hincar enfrente de la niña y le dice ¡Perdóname! ¿Ok? ¡Perdóname! Ah, no, 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 pero hasta abajo ¡Perdóname! Eso ¡Perdóname! ¡Perdóname! Ahí está Ok ¡Tengan manos! Fíjense cuál mano es, ¿eh? Fíjense cuál mano Aquí arriba Así Muy bien La mano que le sobra a la niña se la van a poner en el hombro al niño Ahí La mano que le sobra al niño se la va a poner en la cintura la niña Ahí Agache más por acá No la suelte, no la suelte porque pides, agarra la cintura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy intimida Ven aquí Así Ahí está No se suelten, ¿eh? Porque si se suelta, pierde No la suelten por nada del mundo, ¿ok? Y agárrenle bien la cintura, ¿ok? Agárrenla bien Si la tele fue Bailando por un sueño Hoy es bailando por un regalo ¿Ok? Siéntate ahí, mi amor Y ahorita te doy un regalo Tú siéntate ahí 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 siéntate Ahí en donde quieras Ahí ¿Listo? ¿Ya se zafó? Bueno, falta un niño ¿Quién quiere pasar? Otro niño que quiera pasar Otro niño Allá viene Allá viene Ahí está Agárrenla, mijo Oye, la niña Mátame a sentar al otro Oye, el otro acá Te voy a con Dios No se hiciste, hermano Mira, ya te la bajaron Sí, córrele, chaparra No te preocupes Ahorita dile que ahorita le damos un regalo Sí, pero si te siente Porque el espacio es más que nada Ahora sí Y vamos a ver a quién le aplaudimos más Y quién es el que se suelte Pierde y lo mando a sentar Así es que Pum Si K Haciendo de fuerte Dice Y aplaudale Bien fuerte Que le aprendió el plazo Que le aprendió el plazo Escúchale, escúchale 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 Eso Eso Es lo que quería, chaparra Y la risa que le damos Y de este lado El aplauso Que ahorita sufríe Buena nota Ay, no más No se suelte porque pierde Acuérdese, ok Vamos a poner la segunda posición Agarre la cintura Cruza los dedos atrás de la cabeza de un niño Cruza los dedos atrás de la cabeza de un niño Cuéntala Así Los dedos así Crúselo Ándelo No lo ahorque nada más, ok Y muévase Puede moverse La que más se mueva Es la que se puede llevar El plazo Echale música La cara de felicidad que tiene aquí la chafuelina Y de chafuelina Dale Apláudale 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 bonito Apláudale 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 ¡Volten la cabeza, Mayur! ¡Ahí viene! ¡Eso, el que se despegue, pierde! ¡Aparde! ¡Eso! ¡Eso, el que se despegue, pierde! ¡Bien! ¡Aquí lleva el ritmo! ¡Aquí lo lleva! ¡Mírala! ¡Aplauden! ¿Cómo te llamas? Y ahora sí, quiero que le aplaudan bien fuerte porque es la última prueba, ¿ok? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Eso! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Terico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No comió pecor? ¡Que la suelte! ¡Espera! ¡Que la quiero llevar para su casa! Agárrenle la mano cada quien a su parejita. Rápido, agárrenle la mano, no la suelten. Vamos a ver qué dice la licenciada interventora de Gobernación. ¿Qué dice el público? ¡Aplausos a esta pareja! ¡Bravo! ¡A la número dos! ¡A la número tres! ¡A la número cuatro! ¡A la número cinco! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Licenciada! ¡Licenciada! ¡Chico, bien! ¡Está checando allá a la tienda la señora! ¡A ver! ¡Señorita! ¡Perdón! ¡Señorita! ¡Ojo! ¡Oído! ¡Ahí le va! ¡Bravo! 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 tubo duro. Ese vale la cuenta. Ahora sí, ¿cuál de las cuatro? 1, 2, 3, 4. ¿Quieres escuchar el aplauso de nuevo? Chamaquino, se cae el carro. ¡Bravo! ¡Bravo! Desde acá, pónganse ya. Y ustedes, pónganse ya. Apláudanle, ahorita los voy a llamar. No se preocupe. Si se salen tan estrechos, vengan por un chaval. Ya también, Leonel, para allá. Deja a los que mandaste a entrar, ¿quiénes fueron? A ver, levántense. Ahí está, mira. Aquí están estos.